Ayer, como ustedes sabrán, se reportaron casi 4.000 casos de COVID-19 en nuestro país, una nueva cifra récord, 40 fallecidos, una situación más que preocupante. Y para hablar sobre estos temas es que ya contactamos vía Zoom con el virólogo Santiago Mirazo. Santiago, bienvenido, gracias por esto, un minuto nuevamente con BTV Noticias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rosario? Un gusto saludarte a ti y a la audiencia. El gusto es nuestro, Santiago, y necesitamos la palabra adecuada para entender un poco más. Todos los días estamos aprendiendo de la pandemia con cifras récord que por momentos causan bastante temor, apelando obviamente a esa conducta individual que tanto se pide, a la libertad responsable. ¿Y qué reflexión te merecen estas cifras que obviamente nos mantienen a todos en alerta? Son cifras que obviamente no hay ninguna novedad, preocupan muchísimo, sobre todo la tendencia de cómo viene esta curva absolutamente descontrolada. Ahora, todos los parámetros han empeorado, todos los parámetros que rigen la epidemia han empeorado el número de casos cada 100.000 habitantes, en fallecidos cada 100.000 habitantes, en tasa de positividad, todo ha empeorado. Tenemos una duplicación de casos que si se confirma esta tendencia de 4.000 casos diarios, estamos en unos 25 o 30 días, es un valor bastante bajo, sobre todo por el número de casos que estamos teniendo actualmente. Y no hay indicios hasta ahora, ya más de 20 días de tomar las medidas, que tendían a restringir el número de contactos, no hay ningún indicio que sugiera que esta curva se ha desacelerado, por lo cual lo único que podemos esperar es un agravamiento de la situación en los próximos días, semanas. Y también lo que preocupa es tener el titular de que el COVID-19 hoy por hoy es la principal causa de muerte en el país. Bueno, eso es un dato muy preocupante, es un dato muy triste, ya lo vimos venir con Estados Unidos el año pasado, con Brasil, luego que incluyeron al COVID-19 como una de las principales casas de mortalidad, y lamentablemente lo estamos viendo en Uruguay. Ya no hablemos de muertes por COVID o con COVID, porque ya sabemos que los casos de fallecidos con COVID son menos del 10%, es decir, que la gente que fallece con infección por COVID, el virus tiene una altísima incidencia en el agravamiento y en el fallecimiento de la persona, con lo cual nos marca un poco la pauta de qué tan grave es la situación en Uruguay respecto a la infección con este coronavirus SARS-CoV-2. A propósito, estamos en el plan de vacunación, las autoridades dicen que a buen ritmo, ¿cómo se lleva adelante una ecuación que habla de una buena vacunación, que obviamente falta la globalidad, muchas personas aún ni siquiera se han vacunado con la primera dosis? Y este panorama reinante que acababas de describir perfectamente, que preocupa por la cantidad de cifras que marcan una pandemia en un momento bastante crudo en Uruguay. ¿Cómo hacemos esa ecuación de buena inmunización? ¿Hasta cuándo debemos esperar para estar un poco más tranquilos? ¿O simplemente debemos apelar a eso de ser responsables a nuestra conducta, bajar la movilidad en la medida que se pueda? Bueno, la vacunación obviamente requiere un tiempo. Controlar las epidemias suelen ser procesos largos. El ejemplo más típico es el sarampión. Ha llevado muchísimo tiempo controlar las epidemias de sarampión. La vacunación no hace milagros. En Uruguay fundamentalmente se está aplicando la vacuna de CoronaVac, una muy buena vacuna, pero tiene la particularidad que es la primera dosis prácticamente inefectiva, genera muy poca protección, con lo cual es necesario una segunda dosis y además esperar 15 días para que esa segunda dosis tenga efecto. Hoy Uruguay tiene un porcentaje de vacunación con segunda dosis de un 5%, decir que no podemos esperar ningún tipo de impacto razonable en el corto plazo con estos porcentajes de vacunación, que aprovecho de decir que estamos muy bien en vacunación, debemos acelerar la vacunación, pero no podemos esperar mayores novedades de aquí hasta lograr por lo menos una cobertura de un 25-30% de la población con las dos dosis para empezar a ver efectos claros. En Chile, por ejemplo, con un 22% de población vacunada con la segunda dosis, recién ahora, en un contexto muy similar al de Uruguay con respecto al número de casos, recién ahora se empieza a ver una baja del número de casos en población mayor de 60 años que fue priorizada y una baja en la hospitalización de esa franja etaria, con lo cual sugiere que la vacuna funciona, la vacuna CoronaVac funciona para reducir el número de casos. Mientras, de aquí a allá tenemos un panorama complejo, muy difícil, con un sistema de salud estresado, no en colapso, pero sí estresado, que sugiere que en el corto plazo se puede complicar aún más con los números actuales. Entonces, las medidas hoy que están aplicándose para controlar la epidemia no parecen estar funcionando, no alcanzan la reducción de la movilidad asociada a la escuela, no es la única movilidad en una rutina familiar, es claro, esto se ha estudiado, está demostrado en diversas publicaciones que los brotes intrafamiliares son la principal motor de las epidemias de COVID-19 y por tanto reducir la movilidad asociada a las escuelas es solamente una parte del problema y debemos reducir el número de contactos, la duración de los contactos y la movilidad aún mucho más para lograr bajar ese R famoso, esa tasa de transmisión, ese número de reproducción del virus, para lograr tener una curva un poco más achatada, ya ni siquiera achata, es imposible martillarla, dada la situación, pero sí reducirla un poco para bajar de aquí a un mes el número de hospitalizaciones y reducir el número de muertes, un número tan alto como que tenemos hoy. Y se desprende de tus palabras que obviamente con esto que se está haciendo no alcanza, se deberían tomar más medidas porque la movilidad, han demostrado las medidas que se extendieron ayer, no han generado ningún impacto a nivel de la circulación del virus porque obviamente los casos se han aumentado aceleradamente en estos últimos tiempos. Se debería hacer mucho más. Sí, no hemos visto una desaceleración en estos 20 días de la epidemia y lo cierto es que prácticamente ningún país continental ha logrado reducir el número de casos o achatar esa curva sin medidas restrictivas fuertes, pongan el nombre que quieran, cuarentena, lockdown, etc. Ningún país ha logrado bajar la cantidad de contagios como lo que tiene Uruguay hoy sin medidas restrictivas fuertes. Entonces, es necesario, de vuelta, bajar la movilidad, es necesario apuntar a otro tipo de medidas. Obviamente, desde el punto de vista científico, las medidas que se puedan tomar son de una índole y desde el punto de vista político-económico son otros, pero desde el punto de vista estrictamente científico, lo cierto es que es imposible controlar este tipo de epidemias, este tipo de curvas, controlar sin medidas restrictivas fuertes. Y lo otro importante es la temporalidad con la cual se toman esas medidas. Cuanto antes se tomen respecto al pico de incidencia, esas medidas son mucho más efectivas. Todavía es muy difícil saber cuál es el pico del número de casos de la epidemia en Uruguay. No lo tenemos claro, mientras se sigue acelerando la curva es muy difícil de predecir, pero lo cierto es que cuanto antes se tomen esas medidas, más efectivas van a ser y menos daño van a generar. Normalmente esas medidas deberían tomarse unos 20 días antes del pico de incidencia, pero como es muy difícil aseverar o predecir ese pico, cuanto antes se tomen esas medidas va a ser lo más razonable. Entonces, sea la medida que sea, pero sí tendientes a reducir la movilidad general y el número de contacto general en toda la sociedad. Queda claro Santiago, y en ese escenario preocupante que vemos, que tú también nos decías, lo confirmabas, encima tenemos el plus de la variante P1 ya circulando aquí en Uruguay. ¿Ya pasó a ser una mutación dominante o lo será? ¿Qué has estudiado al respecto de este tema? Que sabemos que estás muy empapado al respecto de esto, porque obviamente preocupa aún más la circulación, se habla de su agresividad cuando una persona se contagia bajo esa mutación. La variante P1 de Rosario es una variante que es dominante en departamentos fronterizos, principalmente de Rivera, con una altísima frecuencia que ha desplazado en la variante original, la ha desplazado completamente. Ese comportamiento es esperable que se dé en el resto de los departamentos donde se ha encontrado, una sustitución progresiva de la variante original por esta variante P1. Esta variante lo que implica es una mayor transmisibilidad del virus, lo que obliga obviamente a fortalecer la medida de restricción para evitar los contagios y para romper esa cadena de transmisión, y además obliga a subir el umbral de cobertura de vacunación. Un virus, una enfermedad en general, cuanto mayor se transmite, mayor es el porcentaje de cobertura de vacunación necesario para lograr una inmunidad de rebaño. Respecto a su mayor virulencia, mayor patogenicidad, hay algunos estudios que se han reportado que sugiere que este virus genera una mayor carga viral en los pacientes infectados, por lo cual podría estar asociado a una mayor gravedad de la infección. Sin embargo, son datos muy preliminares, todavía no está claro que aumente la letalidad, como sí lo hace la variante británica. Es así, se ha demostrado que aumenta la letalidad. Respecto a esta P1, todavía no está claro que sea más virulenta, que hay unos indicios que puedan sugerir que sí. La otra buena noticia es que surge un estudio publicado ayer, del cual en Manaos, que es el epicentro del origen de esta variante P1, un estudio en población vacunada con Coronavac, sugieren que esta Coronavac protege aún en menor medida que la variante original, pero aún así protege los casos graves de pacientes infectados con esta variante P1. Con una primera dosis, esta protección es de aproximadamente un 50%. Esperemos, esperamos, que la protección sea mayor con una segunda dosis. Y deja otro mensaje, que es el siguiente. La primera dosis de Coronavac no genera muy buena eficiencia, con lo cual es necesario seguir el calendario de vacunación completo y esperar para ver efectos la vacunación hasta que un porcentaje alto de la población, más del 25%, tenga la segunda dosis. Y ahí tendremos que empezar a ver bajas en la mortalidad y una baja en la letalidad. No tanto en el número de casos, va a ser muy difícil bajar el número de casos aún con vacunación, porque ninguna vacuna reduce 100% el contagio. Pero sí, ojalá que en un tiempo podamos empezar a ver y poner la lupa sobre una reducción del número de fallecidos, una reducción de ingreso a CTI de nuestra población. Bien, Santiago, seguramente y lamentablemente vamos a establecer muchos contactos de aquí en adelante, por lo menos por un tiempo. Así que por el día de hoy, simplemente agradecerte estar en BTV Noticias. Será un placer. Hasta luego. Que pasen muy bien.